Ya voy llegando a mi pueblo Hay una fiesta llanera que tiene toros coleados Voy derechito a la manga porque allá me está esperando mi caballito ensillado Ya voy llegando a mi pueblo Hay una fiesta llanera que tiene toros coleados Voy derechito a la manga porque allá me está esperando mi caballito ensillado Cuando me vean las muchachas que sea mi turno ya les tengo preparado Un toro para la reina siendo este el mejor regalo Que un coleador siempre quiere frente de ellas realizarlo Cuando sus ojos me miren le abro mi pello y enseguida le reclamo Que la cinta más bonita la ponga para este lado ¿Dónde está mi corazón latiendo desesperado? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya voy llegando a mi pueblo Me contaron que me esperan con un gallito importado Yo traigo uno marañón Que si no gana el minuto me levanto y lo regalo Ya voy llegando a mi pueblo Me contaron que me esperan con un gallito importado Yo traigo uno marañón Que si no gana el minuto me levanto y lo regalo Yo si confío en mi pollo Por eso vine con él y muero restiado Yo me he jugado la suerte sin que me haya defraudado Como me juego en la manga la vida con mi caballo Cuando termine la fiesta Se irá conmigo la mujer que he conquistado Vendré a tratarte de toros mientras me sobre caballo Para cantarle a mi llano con mi verso enamorado ¡Gracias!